Más de mil familias, que se dice pronto, pero más de mil familias han solicitado la ayuda de alimentos y cuidados básicos. Tenemos que decir que a través del portal Ayudas Sociales, al que pueden acceder a través de un número de teléfono que hemos facilitado, pero también de la página web covid19melilla.es, se encuentra en la plataforma Ayudas Sociales. Más de mil solicitudes a las cuales le estamos dando desde ya salida peticiones de ayudas de alimentos, ayudas de cuidados básicos, pañales, leche para bebés y estamos respondiendo a todas estas demandas de la ciudadanía.